Hola, soy la doctora Aixa y el día de hoy te voy a estar realizando el examen de los nervios craneales, ok? Básicamente es un test que pone a prueba tus 5 sentidos para verificar que estén funcionando correctamente y que todo esté bien, ok? Si no te preocupes es una prueba muy fácil y que de seguro te va a ir muy bien, así que sin más vamos a empezar. La primera prueba es la visual, vamos a estar viendo que también están tus ojitos, así que para empezar me voy a acercar un poco para mirarte bien de cerca, ok? Ok, yo sé que estoy muy cerca pero necesito mirarte con mi lindernita, a ver, voy a ver tus ojitos para ver que estén bien. Por ahora no veo nada, ninguna alteración, tus ojos están muy bien, así que podemos empezar con la primera prueba de la vista, ok? La primera prueba es muy sencilla, necesito que te pongas acá frente a esta pecera y que mires hacia adelante las tres figuras que tenés acá, como verás son tres materiales diferentes y necesito que me digas que material es cada uno, yo te voy a dar un catalejo para que puedas ver de lejos y que me puedas decir cuál es la respuesta, ok? Perfecto. Ok, vamos a comenzar con la primera, mírala muy atentamente y decime qué material es césped. Perfecto, vamos con la segunda, ok? Ok, qué material es? Madera, perfecto. Y vamos con la última, qué material es? Perfecto, arena, buenísimo. La siguiente prueba de la vista consiste en lo siguiente, tengo en mi mano tres cubos de diferentes colores y necesito que me digas cuántos lanzo al aire por cada color, ok? Perfecto, empezamos con el primero. Cuántos lancé? Muy bien, vamos con el segundo. Cuántos lancé? Perfecto, y vamos con el último. Cuántos lancé? Perfecto, buenísimo. Creo que ya podemos pasar a la siguiente prueba. Ok, vamos con la siguiente prueba. La siguiente prueba es la auditiva y voy a estar colocando animales. Necesito que te tapes los ojos y me digas qué animal es el que escuchas, ok? Pero no mires, cerra los ojos, ok? Perfecto, vamos con el primero. Qué animal es? Exactamente sí, puedes abrir los ojos claramente es un cerdito. Ok, vamos con el segundo animal. Por favor, escucha muy atentamente y cerra los ojos. Qué animal es? Sí, son gallinas. Acá están. Bueno, esto se está convirtiendo en una granja. Efectivamente son gallinas. Vamos con el siguiente animal. Necesito que prestes mucha atención porque de fondo están los otros animales. Así que tenés que concentrarte, cerrar tus ojitos y escuchar. Ok, escuchalos. ¿Qué animal es? Exactamente un gatito. Bueno, varios, varios gatitos, varios. ¿Qué? ¿De dónde saco tantos animales? Ah, no, es que mi primo, mi primo tiene una granja. Entonces me presta sus animales para hacer estos test. No te preocupes, ningún animal sale dañado al hacer estas pruebas, ok? Ok, vamos con la siguiente prueba. El tacto. Como verás, tengo en la mano una varita. Con esta varita te voy a estar tocando en tu carita. Y necesito que cierres tus ojitos y me digas cuando sentís la varita en tus cachetes o en tu frente o en cualquier parte de tu cara, ok? Perfecto. Ok, vamos a empezar. Ok, vamos a empezar. Ok, ok, ok. Perfecto. Buenísimo. Perfecto. Buen, buen. Bien. Ok, ok. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Sí, va muy bien. Quédate tranqui. Ok. Muy bien. Sí, perfecto. No, perfecto. Sí, sentiste todas. Así que vamos rápidamente a la siguiente prueba. Ok, vamos a pasar a la anteúltima prueba. Esta prueba. Esta prueba es la del olfato. Yo tengo diferentes alimentos en mi mano y necesito que me digas qué es cada cosa. Claramente cerrando tus ojitos. Sí, perfecto. Vamos a empezar. Ok, vamos con el primer objeto o alimento. ¿A qué te huele este alimento? Sí, tómate tu tiempo, tómate tu tiempo. A una manzana. Excelente, sí. Era una manzana. Vamos al siguiente objeto. ¿A qué te huele esto? Una sandía. Espectacular. Espectacular. Espectacular, la verdad. Increíble. Increíble. Y vamos con el último, que este es el más difícil. Ya, si haces bien esto, mal que aprobado. ¿A qué te huele? Sí, tal cual. Es un pastelito. Excelente, 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 excelente. Ya podemos pasar a la última prueba. Ok, la última prueba es la prueba del gusto. Te voy a estar dando cuatro cositas para que tomes. No te preocupes, no te voy a envelenar. No es nada feo, al contrario, son cosas ricas. Y este, necesito que me digas qué es cada cosa. Ok, como verás, vamos a empezar con esta. Bien, buenísimo. Te la doy. ¿Podrías decirme qué sabor es? Perfecto, sí, es uva. Vamos con el siguiente, que es este, así, rosita. ¿Podrías decirme qué gusto es? Exactamente, muy bien. Es frutilla. Y vamos con el tercer sabor, que es esto, ¿ok? ¿Qué sabor es? Excelente, sí, es leche. Sí, es una bebida inusual, pero la damos acá, porque es complicada de adivinar. Así, como así, así que muy bien. Y vamos con esta última de acá, que es así, amarillita, ¿ok? ¿Qué sabor es? Sí, muy bien, es miel. Perfecto, bueno, hasta acá sería el examen de los nervios craneales. En unos días te va a llegar por mail tu resultado, pero desde ya te digo que te podés quedar tranqui, que aparentemente está todo bien, ¿ok? Buenísimo. Entonces, nos vemos muy pronto en algún test o algún examen que te quieras hacer. Dale. Buenísimo. Chao. Chao.